Hay un hombre en la ciudad Que le dicen que Frankenstein Aunque fea su cara está Con las chicas, es el rey Así que feo está Muy largo y narizón Está muy barrigón Es todo un monstruo Él, yo no puedo comprender Si tan feo él está ¿Por qué las chicas a gogo Con Frankenstein ¿Quieren andar? Es Frankenstein Apenas puede andar Es Frankenstein Chueco de un viejo está Es Frankenstein Hasta Chimuelo está Es Frankenstein No sé cómo le hará No sé cómo le hará Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender Si tan feo él está ¿Por qué las chicas a gogo Con Frankenstein ¿Quieren andar? Es Frankenstein Apenas puede andar Es Frankenstein Chueco de un viejo está Es Frankenstein Hasta Chimuelo está Es Frankenstein No sé cómo le hará Es Frankenstein Hasta Chimuelo está Es Frankenstein Chueco de un viejo está Es Frankenstein Apenas puede andar